Como soy millonario, ahora tengo un sistema de luces que pueden hacer esto. Buenísimo, listo. Vamos a arrancar nomás entonces. Era muy parecido. Y venías a filmar una casa y... Bueno, Tom dice que parece que estamos acá. O sea, parece que llegamos. Qué gracioso este chabón. Es muy de set de filmación viejo. Lo bueno es que le pongan la excusa del accidente para decir que no puede correr todo mucho tiempo. ¿Me podré ir? ¿Dónde me voy? No hay razón para irse. Me di que voy a hacer correr por el bosque si tiene razón, la verdad. Y bueno, parece que vamos a tener que entrar nomás. A hablarle a Gary. Ok, que ahora tenemos todo el día. Es tan feo acá, sí. No me pregunte, soy solo el tipo de la cámara. Me sirve. Me sirve Tom. Si ven que no traduzco palabras es porque no sé la traducción. No, es porque... Porque mi inglés, la verdad, no lo practico hace mucho, pero bueno. Un secarropas. No quiero mirar adentro, no. ¿Para qué? Una caja de fusibles y creo que falta un fusil. Muy parecido al Resident Evil 7, el intro. También faltaba un fusil. Me puedo esconder acá adentro. También faltaba un fusil y había que buscarlo y una vez que lo ponías se pudría. Acá me imagino que va a pasar algo parecido. Está disfrutando bastante la música. Ahí le dije que no hay poder. Y me dice que lo prenda yo. Y yo no sé cómo hacerlo. Y dice que se me ocurra algo. Me empezó cayendo bien el bordo este y ahora estamos mal. Bueno, sigue sin haber luz, así que no se ve nada tampoco. Pero acá sí. A ver, un placar. Para esconderse también. Parece que hay que esconderse mucho en el juego. Ojalá que no, porque... Yo soy bastante sensible a las persecuciones. Y me pongo bastante nervioso. Me voy a terminar quedando pelado. Bueno, hay algo atrás del... El mueble este, pero no puedo moverlo. Capaz que tiene que venir el bordo. O Tom, creo que era el otro de la cámara. O la otra chica para ayudarnos. ¡Uy! La puta madre. Bueno. No le... O sea, no le voy a mentir. No me asusté para nada. Fue más asombro que otra cosa. Yo sé que estoy haciendo un trabajo horrible traduciendo los diálogos. Pero, bueno. Tienen que... Si saben inglés, saben lo que está pasando. Y si no saben inglés, tienen que confiar en mí. Ok. No hay nadie. Parece que... Se fueron todos. Y como se fueron todos, yo también me voy a ir porque soy un cagón. No. No. La nube de humo que hay alrededor de Gary. A ver. A ver acá. Sigue cerrado. Tiene que estar acá. ¿Estás acá? No. Está Tom. Uh, la puta madre. Bueno. Ahí sí me asusté. Ahí sí, sí. Ahí sí la verdad que me asusté. Tom, ¿estás bien? Está mirando. ¿Viste eso? Piqué. Acabo de tener una extraña premonición y todos estaban muertos. La verdad, no. Como me asusté, no vi que éramos todos nosotros los que estaban en el piso. Dice, no te preocupes. Seguramente estoy sonando como loca. Qué mierda. Ok. Quiere que cuando Dana diga que todavía está en la casa, el fantasma, nosotros paseamos así con la, con la, con la, con la sábana. Ok. Después de que Dana diga si en la casa, nos mandamos a través de la puerta. Acción. Acción. Rampage comenzó en el marzo de 1979, cuando Smith pasó a una local mall y tomó una posición seasonal como un hueso. Todo empezó cuando en 1979 Smith entró a laburar en el shopping como el Conejo de Bajos. A job meant to spread joy and cheer put him in the perfect position to abduct young children until his capture and execution in 1985. Many of the bodies have not been recovered. As told by the sole survivor, Randy Martinez, Smith would release the children in his greenhouse and force them to go on a deadly Easter egg hunt while he stalked and murdered them. Two years later, many say he still haunt the home he grew up in. Pasaron cosas. Two years later, many say he still haunt the home he grew up in. Ok, ahora tenemos que mandarnos. Ok, ese es el diálogo. Algunos dicen que estoy... ¡Dios, dammit! ¡No! ¿Perdí? No me dejé que hacer todo esto de nuevo. Ahí. Ahí nos mandamos nosotros. Tu, 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 tu. Pasé. ¡Dios, dammit! Le dije que no me lo pongo, no me lo pongo en el shot. Bueno. Two years later, many say he still haunt the home he grew up in. Lo logré, ¿no? ¡Dios, dammit! Le dije que no me lo pongo, no me lo pongo en el shot. Two years later, many say he still haunt the home he grew up in. Es nuestro momento. Tu, 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 tu. ¿Qué fue eso? Tom, ¿grabaste eso? Tom, ¿grabaste eso? Acabo de sentir una presencia que pasó. Ok. ¿Te gustó eso? Ok. Me mandaron a buscar unas pizzas de la camioneta y que use la tarjeta de crédito del cable de Krónica. Así que, vamos a hacer eso. Y una vez en el sótano. Bueno, después vamos a buscar la pizza. A ver. Ok. Ahí prendí la linterna. Y la verdad, alguien dejó una... ¿Cómo se dice esto en español? Una palanca. Sí. Nos llevamos la palanca. Se está volviendo oscuro ya. Sí. Se está haciendo de noche. Puedo abrir algo que esté trabado. ¿Y vimos algo trabado? ¿Alguna puerta capaz? La verdad... No me acuerdo. ¿Qué boludo? El lavarropas. El lavarropas. El lavarropas. Estaba trabado. A ver. Ahora vamos a el lavarropas. Sí. En el lavarropas. Me estaba pidiendo... Está haciendo ruido. Pidiéndome auxilio. Hace media hora. ¿Qué es que hay? Para una puerta. Sí, yo también. Estaba esperando algo horrible. Estaba esperando que salga una cabeza de ahí o algo así. Pero bueno. Había una puerta sin manija. Con eso... ¿Qué era la que estaba en la cocina? Bueno, todo se resuelve. Todas las piezas del rompecabezas encajan de un momento para otro. Pensé que todo estaba perdido, pero la verdad que no. Metemos cosas acá. Abrimos. A ver. Ok. Una canasta. Puedo salir. Así que... Seguramente... Tengo que ir a buscar la pizza. Pero vamos a hacer eso. Vamos a buscar la pizza y después nos vamos a fijar si puedo agarrar. Che, nos... Nos amasijaron la puerta. Bueno, ¿qué es eso? ¿Papelito? No hay lugar para donde ir. Ahora vamos a estar jugando un juego. Vamos a estar buscando huevos. Y una vez que lo encuentren todos se van a poder ir. Si no, no se puede agarrar. Ok. Ok. Da que el colectivo. ¿Quién podría haber hecho esto? Ok. ¿Vi algo allá? O por allí. Bueno. ¿Dónde está la pizza? Me parece que no hay pizza, ¿no? Me parece que no hay pizza. Me voy a meter adentro porque no me gusta estar en lugares abiertos. Va, lugares cerrados. Mucho peor, me parece, ¿no? ¿Dónde están las pizzas? Gordo. Te voy a fijar en la camioneta. La puerta está cerrada. Eso no me había dado cuenta. ¿Dónde está Tom? No lo puedo encontrar. Tampoco lo busqué. A ver, a ver. Tom, Tom, Tom. 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 Pensé que no te iba a encontrar. Está poniendo todo raro. ¿Pensás que volvió el conejo? ¿Asesino? ¿De las Pascuas? Descuantizador. Todas las puertas están cerradas. Mira, encontré una llave. Pero no puedo descubrir lo que se abre. Tal vez puedas encontrar la puerta. Voy a buscar otra puerta. Te encuentro luego. Llave grande. Hay dos puertas arriba. Que tienen un... Un cerrojo así. Me parece que ya sabemos... ¿A dónde va? ¿No, Tom? Me parece que... Te está fallando un poco la cabeza. Otro nene. Eso siempre estuvo oscuro. ¿Dónde estoy? Ah, en la casa. Qué boludo. ¿Qué está pasando? Ok. Ok. Ayúdenme. ¿Para ir más aquí? ¿Qué está pasando acá? No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya ve. ¿Abre? Se abre. Soy muy buena para este juego. El coso que te dan para la defensa... Es medio como para que estés medio seguro. Porque no sé... No creo que pegándole con este palito podamos defendernos. Un arma, me sirve una banda Tenés un arma, ok Bueno Subimos un nivel, eh Yo con un arma doy Tiene balas No sé si... Vamos a usar esto un tiempo Si vemos que se complica Mucho, le metemos un tiro De una Medio complicado Si no era por acá Porque por acá no es Capaz que me faltó Algo arriba A ver No Acá tampoco Heladera ruta Uy, la puta que me parió No, 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 no Uff Uff, 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 uff ¿Sigue, ah? Sigue, sigue el hijo de puta ¡Vamos! 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 No. Vayan. Tome. ¡Aaa! ¡Gorré! No. Me maté. ¡Vamos! No me digas que tengo que empezar a donde guardo la ultima vez, por favor, no me digas.